Estamos de regreso aquí en combate internacional la contienda en el bloque anterior arrancamos con la muerte súbita y el primero a decir adiós fue Abel pero eso no se termina no tenemos más así que la voz ahora sí ya sin tiempo díganos quién más se va esta noche la siguiente persona en abandonar su sueño esta noche kenia pineda kenia pineda bueno al igual que lo hizo tiene que pasar también por el pasillo con guanto y hasta esta noche fue parte de combate kenia junto a abel también le dice adiós a combate internacional la contienda quedamos pendiente entonces con la camiseta de orly que va a ser mañana para que no se pierdan el programa por mi parte muchísimas gracias por la invitación ya saben que los quiero muchísimo reina te amo uy feliz noche guatemala nosotros nos vemos el día de mañana combate y 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